Música Continuamos en los intocables y abordamos ya la segunda hora, la segunda mitad de este programa, de esta tertulia de esta noche. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colace el Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colace el Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colace el Antiox, mucho más que colágeno, deben estar en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, querías añadir alguna cuestión acerca del mundo judicial y del carajal que tiene organizado el gobierno en la justicia. Fernando. Una pequeña reflexión, yo estaba leyendo el otro día y viendo todo esto y la verdad se parece cada vez más a lo que preconizaba Carl Smith y nos encontramos precisamente en este momento tan duro y tan complicado con una justicia mediatizada, con una justicia inoperante y con una justicia que necesita precisamente más que nunca, que necesitamos los españoles más que nunca, de nuestra justicia para defendernos de nuestro gobierno. A Pablo Iglesias le gustaba mucho citar a Carl Smith. Claro. No sé si conoce la biografía entera del personaje. Pero seguro que no la habrá leído porque entre otras cosas Pablo Iglesias la nota que tuvo pues no fue tan buena como alguno de los que estamos aquí. Ahí queda eso. Chúpate eso. Chúpate eso que además estás cerca. Es la segunda vez que lo digo. Estamos cerca. Una cosa y es que la justicia es tan importante y sobre todo para el ciudadano, para el ciudadano normal. Es lo que nos salvaguarda. Cuando uno sufre un atropello y dice bueno pues puedo apelar a esto. La justicia es fundamental. Es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene eso como salvaguarda de nuestros propios intereses. O sea que y bueno pues y hay que pagarles, hay que pagarles. Hay que pagarles. Almudena Negro ha leído a Carl Smith y además seguramente, estoy segurísimo que lo ha leído en alemán, no como estos mugrosos que por no saber, no, es verdad porque Almudena Negro tiene el gran privilegio de que es bilingüe, de que es bilingüe y además no en inglés, ni francés, ni polla, perdón, ni chorradas de estas, no. En alemán. A ver qué tío encuentran ustedes, qué paisano, me voy a poner como la cuenta de este amigo de Harry el socio en Twitter, a ver qué paisano encuentran ustedes que hable alemán, así junten ustedes a los españoles uno de cada mil y ni siquiera les sale. Oye Almudena, no sé si quieres añadir algo del mundo judicial y si no te voy a preguntar... Muy fácil, he leído a Carl Smith pero sobre todo a Ludwig von Mises y a Friedrich Hayek. Bueno, pero eso es ya más la cosa que no, fíjense ustedes el acento, Pablo, toma nota, el acento. Yo cuando escuché a Pablo Iglesias hablar en inglés se me cayeron todos los palos del sombrajo. Bueno, el italiano tenía mejor acento en italiano que en inglés pero vamos, o sea, de andar por... iba a decir de andar por Nápoles no porque en Nápoles ni le entienden ni se iba a enterar de nada el paisano porque ahí hablan en dialecto. Bueno, que nos estamos liando. Almudena, ¿qué pasa en Torlodones? Idme preparando los dos pantallazos que os había puesto yo, os había colocado al final porque necesito... porque tiene una cena importante y bastante favor nos hace acompañándonos esta noche en la mesa, son las servidumbres de campaña y por eso subo un poquito y te doy la oportunidad de que nos cuentes 10 minutos de qué va este asunto. ¿Tenéis o tienen los tíos, estos son socialistas o son de vecinos de Torlodones o estos quienes son? A un animalista que quería decapitar a los ricos. ¿Esto cómo es? Sí, sí, bueno, pues ya sabes que vecinos por Torlodones dice que es una fuerza transversal pero es una fuerza tan transversal como más Madrid para entendernos. Entonces la última ocurrencia ha sido fichar a este personaje que pide decapitar a los ultraricos y a los políticos corruptos y luego además pide más cosas, ¿eh? No te creas que se queda aquí la historia. Dice que las renovables son un timo, que hay que comer lo que él dice y luego me vais a disculpar porque me da hasta pudor pero recomiendo un libro que se llama Cómo cagan en el monte, literalmente. ¿Y limpiarte con una piedra? Es que no he leído ese libro. Yo leo a Carl Schmitt, a Hayek y a Mises no leo estas cosas. Pero claro, él va de ecologistas, un profesor de FP allí en Torlodones. Un profesor, sí, sí, sí. Es que ahora podéis opinar con lo que os cuento. Es un profesor, bueno, pero es que se permite además el lujo que después de conocerse esta noticia que yo me quedé completamente alucinado, pues ahí sigue, ahí sigue intentando dar los lecciones. Hombre, yo el otro día le decía en Twitter, mire, usted se puede meter conmigo, pero no va a encontrar jamás en mí que yo haya deseado el asesinato de nadie. Mucho menos, muchísimo menos por haber triunfado en la vida. Pero usted, ¿de qué va? Pues eso es lo que el señor García Plata está presentando en Torlodones. ¿Este tío tiene afiliación política? Se presentó por PACMA, no recuerdo si fue en el 2015, pero yo se había presentado por PACMA por Cáceres. Según la propia noticia, porque es una investigación de OK Diario, se presentó por Cáceres por PACMA, con el número 4. No debió salir, él por cierto critica mucho a los ultraricos, pero creo que se mueve en un entorno de ultraricos. Bueno, ya sabéis que todos estos pijiprogres luego tienen Casoplón en el Retiro, Mansión en Galapagar. Bueno, pues esto es lo que el alcalde Torlodones está metiendo en sus listas, en su candidatura. Este señor yo creo que no va a llegar a ser concejal por resultado electoral, va en el número 7, pero vamos. Oye, ahora le doy la palabra a Alicia Rubio, que la veo con ganas de intervenir y de coger el balón. ¿Cómo llevas la campaña, Almudena, ya que te cierro el círculo completo? Pues la verdad es que vamos muy bien. Presentamos ahora esta semana ya nuestro programa electoral, que lleva cosas muy interesantes. A ver, danos un titular, hombre. Bueno, bajar la presión fiscal, me imagino. Mira, te voy a dar un titular. Porque si no, te dejo de hablar, te retiro de amiga y son ya 15 años. A ver, las cosas que se dan, por supuesto, conociéndonos, no las voy a contar, que ya todo el mundo da por hecho que yo voy a bajar impuestos. Pero llevamos un par de cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, la cita en casa para mayores de 65 años. Eso me gusta. O la teleasistencia gratuita para mayores de 65 años. Llevamos también para jóvenes mucho, porque ahí no tienen oportunidades. Vamos a recuperar Torreforum, que vuelva a ser lo que era. Y llevamos una cosa que a mí me gusta mucho, que es Torrelodones, Flint Forest, que por cierto, Alex Salas, este señor, ya ha criticado sin conocer. Y es que vamos a reforestar una zona muy determinada de Torrelodones. Alex, no te quiero contar cuál, para que no me lo copies, porque ya ha preguntado cuál y con qué especies. Y lo vamos a reforestar de acuerdo con determinadas personas del mundo de la cultura. Y va a ser un tema muy bonito. Pues está bien. Alicia Rubio, no sé si quiere usted hacer algún comentario sobre el animalista este o ex animalista. Entre otras cosas, ten cuidado, no vaya a ser que este que tiene que recomienda el libro de cómo cagar en el monte, te estropee, ¿no? Te estropee el terreno ese que quieres reforestar. Vamos, o vaya a utilizarlo. Porque yo de verdad, vamos, yo es que hay personajes y sobre todo cuando me he enterado que era docente, me horroriza especialmente porque sé que aunque hay muchísimos profesores y son la gran mayoría sensatos, decentes y preparados, hay personajes como este señor que está dentro del aula con un montón de adolescentes, es decir, de personas en formación y se permite el lujo de decir estas cosas fuera y posiblemente dentro. Porque resulta que Vox, somos un partido ultra fachas y no sé qué y no merecemos que nos tiren piedras. Jamás hemos deseado la muerte a nadie, jamás hemos dicho nada y todo lo más que decimos es prisión permanente revisable para los delincuentes de verdad, no para los mega ricos esos, los ultra ricos, que a lo mejor hay alguno que ha robado y entonces pues que se enfrente a la justicia, pero no a la guillotina. Pero desde luego hay muchos que se lo han ganado honradamente y entonces yo no entiendo, o sea, yo no entiendo cómo estos personajes dicen todas estas cosas y muchas más están dentro de las aulas y resulta que los fachas somos los de Vox o los ultras o los no sé cuántos. Este señor me parece un auténtico impresentable como docente y como político y creo que los motivos son obvios. Es decir, si su forma de resolver las cosas es cortar cabezas y su forma de actuar y su programa político está relacionado con este tipo de ideas, pues la verdad es que lo mejor que pueden hacer es quitarlo de las listas. No vaya a ser que por una mala suerte va y salga. Yo espero que no porque van en el número 7. Bueno, espero que no. ¿Cuántos concejales tiene esta gente? Ahora tienen 11. Fíjate lo que te he dicho. Pero tú das por supuesto que se van a pegar un piñazo antológico. Hombre, con estas cosas tú me dirás y el alcalde por ahí que va diciendo que es una fuerza transversal. ¿Cómo quedó lo del cuartel de la Guardia Civil? Pues el cuartel de la Guardia Civil quedó en que no ha conseguido firmar el convenio a toda velocidad con delegación de gobierno como pretendía, pero sí que me he enterado hoy que está cometiendo obras en el lugar al que quiere trasladar a la Guardia Civil y que está ya trasladando al juzgado. Sigue empeñado y no se ha enterado que va a perder las elecciones, va a gobernar el Partido Popular y no se va a trasladar al cuartel de la Guardia Civil. Tremendo. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario de la animalista. Sí me gustaría hacer un comentario. Porque tampoco, yo siempre me pongo en un plan así menos anecdótico, digamos, ¿no? Es decir, aquí tenemos un sistema educativo que está formando gente de este parte, ¿no? Claro. Y ya no él como docente, es decir, ¿qué se está enseñando? Y esto... Lo que usted sabe. Hay que olvidar decir, ¿y esto cómo puede ocurrir que sea así? Pues porque desde hace mucho tiempo, y ya lo saben y esto ya lo hemos dicho aquí más de una vez, Granchi y Lucas ya decían que había que conquistar la cultura, ¿eh? El medio era conquistar la cultura. Lo que se llama cultura. Hay gente que cree que la cultura es una cosa... Se pueden cultivar cardos, se pueden cultivar lo que quieran. La cultura es todo lo que se cultiva, ¿no? Y esta gente lleva cultivando ya muchos años. Hay generaciones que van ya formadas. Yo, por mi carácter universitario, ¿no? Pues veo que cuando vienen de los institutos y vienen de los colegios, la mayor parte de los chicos vienen perfectamente adoctrinados. Vienen adoctrinados. Tienen las cosas claras. Sí, sí. Y te dicen, a mí me dijo un alumno, por ejemplo, el día de leer el prólogo de La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber, y habéis leído el prólogo, el prólogo, ¿no? Que ya leen poquísimo, ¿no? Y me dice... Y le preguntaron a qué equipo jugaba a Weber. Y me dice un tipo, no, me dijo, este tipo es un facha, Max Weber. Madre mía. Digo, es un facha, dice, además, habla aquí de lo de América, pero si todo el mundo sabe que aquello fue un genocidio. Por ejemplo, eso me lo dice en universidad. Y digo, pero bueno, usted viene aquí a aprender o viene aprendido. Pero eso lo sabe ya todo el mundo. Es decir, con una desfachatez y una falta de respeto al conocimiento, es decir, hacerte dudar. Es decir, aquí a lo que hay que venir es a pensar y a dudar de las cosas que uno trae, ¿no? Entonces quiero decir con esto, que este animalista, como decía Ortega, esto, las ideas se tienen y se cambian. Pero en la creencia se está. Estos señores tienen credo. Y este tío no le da ninguna vergüenza, porque esto en otra época, en mi época de jóvenes, uno decía, ante una autoridad dice, a ver si meto la pata, a ver si digo una tontería, ¿no? Un poco de prudencia. No, esta gente lo dice y se fuma un puro, porque está en el credo. El problema es cómo se llega al credo, ¿no? Y del credo, como decía Ortega, no se sale tan fácil. El credo forma una estructura de pensamiento en el individuo que forma parte de lo que es el individuo. Y esto es gravísimo. Y claro, si encima, y perdón y acabo, si encima un tipo de estos llega a ser docente en la enseñanza media, que era, no sé muy bien cómo está, pero claro, la enseñanza media ha tenido unos filtros muy pocos, ¿no? Porque en otros sitios las oposiciones que hay que hacer son de bigote. Pero aquí, yo he tenido alumnos que me decían, me estoy preparando 17 temas, si me entra uno de esos, pues pasa. O sea, con 17 temas, si te toca algo de 70, si me preparo 17 y me sale el que me preparo, pues cuelo. No hay un sistema de control que para la docencia es fundamental. No puede entrar cualquiera, no puede entrar cualquiera. Y está metiéndose todo el mundo. Claro, estos son los que luego adoctrinan. Un tipo con este nivel de credo, pues imaginaos cuando coge a chiquillos de 13, 14 años, con cucharón le da la doctrina, claro. Y luego, y luego, y luego, y después, Fernando. Yo ni siquiera creo que este Alex Salas, es docente en FP allí en un colegio concertado en Torrelodones, ni siquiera creo que sea consciente de lo que ha dicho, de la violencia política que destilan sus palabras. Es que él ha abrazado una sats religión, una religión sustitutiva. Y es en lo que está. O sea, le tienes que ver hablar. El otro día daba una conferencia sobre las hormigas. Y te dabas cuenta perfectamente, yéndole que no tiene por qué ser un mal chico. Que además no creo ni que lo sea. Simplemente es un creyente en cualquier barbaridad, ¿no? Lo que decía Chesterton. Cuando no crees en Dios, crees en cualquier estupidez. Pues yo creo que ha caído en esto. Y luego lo mezcla con esa violencia política propia de todo fanático de las religiones sustitutivas, sea la que sea, de religiones sustitutivas. Es fanatismo religioso. Con trancas y barrancas con las hormigas. Fernando, que no ha hablado todavía, y luego le devuelvo, le doy un turno a Alicia y a José Ignacio. Yo muy rápido. Yo creo a Almudena que está siendo muy buena, ¿no? Con él, ¿no? Gente como esta, evidentemente, existen, han existido y existirán. A mí lo que me preocupa es otra cosa muy importante, que tengan acomodo, ya no en nuestra sociedad, que no les escuchamos, porque a mí que diga una persona de estas, iletrada, por supuesto, que hable o que escriba un panfleto, llámese libro, llámese lo que sea, pues evidentemente conmigo no tiene nada que hacer. Pero que tenga acomodo en la política y en los partidos políticos. Eso sí me preocupa. Porque el hecho que tenemos en Torre Lodones, que es donde te presentas tú, es lo mismo que nos ocurre en Cataluña y en Vascongadas. Entonces, el problema es este, que este tipo de gente, estos genocidas culturales, tengan acomodo dentro de nuestro sistema. Y eso, parafresando a Cal Smith, es una de las cuestiones que articula el sistema ya no desde dentro, sino desde fuera, porque lo interviene. Alicia y José Ignacio Ruiz. Sí, bueno, que, a ver, que si es de un colegio concertado no ha pasado ningún tipo de oposición. Y eso de que no sea mal chico, pues si es que la gente hablas con ellos, es decir, incluso con asesinos de estos asesinos múltiples, en el trato normal parecen, en el trato normal a veces parecen muy normales. Lo que yo quiero decir, ya lo sé, lo que yo quiero decir es que no tiene por qué ser bueno o mal chico. El problema es que está metido en un aula con personas en formación y que esa ideología absolutamente desquiciada que tiene, porque la transmite esa religión, llama de la religión, llama de la ideología, llama de lo que sea, algo efectivamente que es una especie como de corpus doctrinal que además le permite decir ese tipo de cosas sin analizarlas. Y es que el problema es eso, que hay muy buenos docentes, pero que hay muchos docentes dentro de las aulas de este tipo y que se permiten el lujo de hablar a los críos y contarles toda su ideología, toda su religión y convencerles y engañarles, claro que muchos vienen adoctrinados, sí, porque hacen esa labor de zapa y continúa y sin ningún tipo de, digamos, de respeto por los menores. Porque los docentes serios, los docentes docentes tendrán su ideología, que yo lo digo siempre, vamos a ver, un docente de menores, de menor edad, tiene que dejar en la puerta del aula, su ideología y su sexualidad. Y cuando sale, la recoge. Estos señores no dejan nada, o sea, lo meten todo dentro del aula. Y estamos ahí hablando de niños a los que tú estás educando y a los que tú estás preparando y a los que tú les puedes estar contando cosas que creen que son verdad. Y claro, por eso vienen algunos tan alecionados diciendo, uy, esto lo de América ha sido un genocidio, fue un genocidio. Y te lo vienen contando porque han tenido un profesor de historia totalmente ideologizado que les ha contado los episodios históricos según a él le parecen. ¿Por qué? Pues porque no ha dejado su ideología en la puerta del aula de ninguna manera. Y está pasando, claro que está pasando y cada vez más, porque además nadie los para. Y porque además encima se meten a políticos. Es decir, este señor, dos cosas en las que es tremendamente peligroso es en la política y en la enseñanza. Porque si estuviera, pues yo que sé, haciendo de ferrayista, pues pues no sería tan peligroso. José Ignacio Ruiz. Solo quería decir, por eso he intentado subrayar. Es un defecto mío, don Eurico, porque mi carácter es el propedeutico. Esto de siempre sacar alguna lección. Es decir, que me distingo entre ideología y yo siempre explico, porque no es cosa mía, que las ideologías, todas, 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 todas son representaciones falsas de la realidad. Todas. Porque son parciales. No, no, porque es idea. La realidad es un mundo, es interés. Todas son representaciones falsas de la realidad y lo digo con carácter absoluto. Y yo distingo entre la ideología que puede ser que es un proyecto de transformación y de cambio futuro, muchos políticos lo pueden traer, de lo que son los credos, la creencia, como decía Almudena, efectivamente. Y subrayo ese carácter de creencia. La creencia en la cultura secularizada occidental que abandonó la secularizada, lo que hizo fue crear nuevos credos. El marxismo es un credo tremendo. Y el que cree en eso es que no te lo cargas así fácilmente. El nacionalismo, que algo experto soy en nacionalismo y he escrito sobre el nacionalismo, ¿no? Yo más de protonacionalismo, a ver, porque cómo se, cómo se seculariza la cultura. Son credos sustitutivos, evidentemente, la muerte de Dios pues tiene que creer otras cosas. Sihon, un filósofo de carácter húngaro, o George Steiner, dicen perfectamente, en el hombre todo se puede abandonar menos el ansia de lo absoluto. Es decir, algo tengo que creer. Como algo tengo que creer, si me quedo sin el credo tradicional, tengo que crear nuevos credos. Este verdaderamente es uno de los elementos nucleares por lo que esta gente se crece, porque están en su credo, porque están en su credo, en su fe, y por lo tanto pierden hasta la vergüenza de decir lo que dice. Y esto es una labor gravísima que hay que desenmascarar. Sea usted un poco respetuoso y por lo menos tenga el elemento de la duda. Dude un poco. Pero esta gente no tiene duda. No dudan, no dudan, porque efectivamente, como decías, es creencia y los creyentes con su fe, en este caso sustitutiva, no atienden a la razón. Da exactamente igual lo que le digas. Hay una cosa que has dicho que me encanta. Efectivamente es que todas las ideologías son falsas, porque son utopías, buscan la utopía, la creación del hombre nuevo, la sociedad nueva. Jean-François Gepel lo explicaba maravillosamente cuando decía que no tiene sentido alguno, yo me aplico esa máxima a la discusión, entre un liberal y un colectivista o alguien que tiene ideología por el mero hecho de que jamás lo van a entender, porque liberales simplemente somos los que cogemos lo que funciona y desechamos los que no funciona. No funciona. Y es así de maravilloso. Yo creo que hay que tener ideas. A mí me encanta. Pero las ideas es un horizonte de utopía. Exacto, pero no es utopía. El problema es la utopía. Lo sustitutivo no viene por el conocimiento, por el autoconocimiento, ni siquiera por el estudio, sino por la imposición de otra teoría. Las ideologías todas son religiones sustitutivas. Aparecen caído la ideología de género, el ecologismo radical. Son verdaderas religiones con sus mártires, con sus santos, con sus dogmas. Lo tienen absolutamente todo, como el marxismo, con el socialismo. A mí lo que me preocupa, de todo lo que ha dicho José Ignacio Ruiz, lo que me preocupa, y lo abro en los minutos que nos quedan hasta el siguiente corte, que además te tengo ya que liberar en unos minutos. Lo que me preocupa es la pérdida del sentido de la autoridad. Fuera de la autoridad no hay nada, y esto es válido para la docencia, es válido para nuestra propia convivencia. Ustedes dirán, no tiene nada que ver, pero lo tengo que decir, a ver si un día me lo traigo. Acabo de terminar, en estos días de asueto, uno de los libros que he terminado es el libro de Samuel, precisamente el Don't Fuck the Police, perdón porque es una expresión muy malsonante, incluso en inglés, pero es un libro que retrata perfectamente cómo se ha perdido un modelo policial que le valga, le valga al ciudadano en vez de servir a las élites. Y hace un recorrido, lean el libro porque es fantástico, por la sexta o por la séptima edición, hace un recorrido por todo lo que hemos perdido, en este caso yo se refiere a la materia de inseguridad ciudadana, delincuencia, todo lo que tiene que ver con la inmigración. Y al final todo está residenciado en la pérdida del concepto de autoridad. Y eso vale para la docencia, vale para la política, vale para todos los órdenes de la vida. Y eso está residenciado, que es donde quiero ir, en esa excrecencia que fue mayo del 68. Ahí empieza todo, la pérdida del sentido de la autoridad, cuando el maestro deja de ser maestro y es un colega, cuando el padre ya no es padre y el hijo no es hijo, sino que es un colega, es tal, ¿no? Y claro, como se pasó a considerar de una forma absolutamente enferma por una sociedad estupidizada e ideologizada, que el concepto de autoridad era fascista, ahí es donde se empieza a perder todo. Y usted lo sufre con ese alumno que llega y le dice lo que le dice de Max Weber. Este era un fascista. Claro, no le puedes pegar la noticia. Pero tú eres tonto, eres tonto, eres tonto para un rato, eres tonto para siempre, no has leído nada o no te han enseñado nada, José Ignacio. Es que estoy totalmente de acuerdo. La semana pasada estaba en una tertulia, en un foro, y estaba un teniente general hablando del soldado español, del ejército. El soldado español, ¿no? Y hablaba del desmontaje del ejército, ¿no? Y cuando me tengo que intervenir le decía esto, ¿no? Están horizontalizando todo. Esta sociedad es un proyecto que lleva años, no nos damos cuenta, bueno, somos demócratas, aceptamos, no. Están horizontalizando todo. Y yo le decía, claro, lo que están haciendo es cargarse lo que es el ejército, la esencia del ejército, la jerarquía, lo que usted está diciendo, don Ulrico. ¿Cuál es la esencia también del conocimiento? Es decir, el ayudante o el becario luego te supera al maestro, ¿no? Pero en el bértice está el maestro. No, pero ya se lo cargó Felipe González, se cargó las cátedras. Yo entonces era un jovencísimo profesor, ¿no? No, hay que ir a la asamblea. ¿Tiene las cátedras de instituto? No, no, las de universidad también, ¿eh? Es decir, se creó un consejo de departamento, donde allí está todo el mundo, y allí se discuten las guías docentes, y la opinión mía es igual que la de otros ciudadanos. En el ejército está pasando igual. Claro, porque tienen un concepto de horizontalizar todo. Son enemigos de la jerarquía, y la jerarquía es fundamental, es fundamental. Yo cuando explico algunas veces el concepto de libertad, ¿quién está a favor de la libertad? Cuando hablo de la ilustración. Todo el mundo. Todo el mundo. Y yo levanto la mano y digo yo no. ¿Quién está a favor de la autoridad? Nadie. Y entonces levanto la mano yo. Cualquier sistema medianamente ordenado, libertad y autoridad, hay que coger los dos elementos como contrapeso. Es decir, la autoridad tiene que estar equilibrando la libertad. Que esto en los sistemas sociales es dificilísimo encontrarlo. Ahora, si quitas la autoridad, entonces libertad es un disparate. Como si quitas la libertad y dejas solo la autoridad. Entonces, el ciudadano, los sistemas totalitarios, ¿no? El comunismo, ¿no? Es decir, claro, pues sí, efectivamente. Y desaparece el individuo. Que el individuo no puede desaparecer. Pero sin embargo, todo esto tiene un predicamento y claro, la historiografía, y yo que soy historiador y doy la batalla en eso, le dio a la Revolución Francesa la carta de naturaleza de redimir a la humanidad que ya tiene Guasa. Un baño de sangre que cortó cabezas y todo. Y todavía le vienen diciendo que eso fue la fraternité y la igualité, ¿no? Es que es una cosa tan disparatada. Es que es la idea, claro. Los ricos, hay que cortar cabezas. Es decir, herencia, herencia de nuestra tradición cultural que se cargaron. Y encima, se recibe eso con alborozo. Es decir, las monarquías absolutas estaban en decadencia. Es que alucinante es que una vez que OK Diario publica la noticia, este señor no se retira de la política. Está en su credo. Pero el tipo lo ha desventado. Lo ha dicho ni... No, lo ha confirmado. A lo mejor no lo ha leído. Lo ha venido a confirmar porque el Partido Popular de Torrelodones y servidero, evidentemente, tuiteamos, mandamos a Twitter la noticia de OK Diario y se puso a Farruko. Claro. Sin desmentirlo. Se crece, se viene arriba. Sin desmentirlo diciendo, tranquilos que en Torrelodones los ricos no son ultra ricos y no les voy a cortar la cabeza. Tranquilizaos. O no se van a cortar la cabeza. Relax. A vosotros no. que voy a otros municipios termino contigo Fernando antes de irme a publicidad, el mundo de la justicia no es una excepción y tú estarás hasta las narices bueno, un juez sigue siendo un juez, quiero pensar ¿quién le tose a su señoría? en una vista oral sí, pero hemos visto como las sentencias no se cumplen y lo hemos visto desde el gobierno en Cataluña, por ejemplo y en Cataluña el 25% tenemos una sentencia y no se cumple y no pasa absolutamente nada la jerarquía normativa, la jerarquía de las leyes y ya no hablo de la jerarquía dogmática, sino la jerarquía de valor que tienen esas leyes es la que hacen que no se cumple esta gente está contra el valor de esa ley, no contra la ley porque no entienden la ley, porque si no entraríamos en la sedición, la rebelión y todavía no saben ni lo que han escrito porque no saben la sedición, la rebelión y la malversación todavía no saben ni por dónde van, porque esta gente ni lo ha estudiado pero están yendo en contra del valor de lo que representa esa ley que es lo que en sí son las leyes porque las leyes por sí solas no son nada sin los valores que hay detrás y los valores que nos definen a los seres humanos son de organización, de jerarquía y de sociedad sin esos valores no existirían ni las leyes ni los estados por eso ir en contra de todo esto de las normativas escribir esas barbaridades estas, bueno yo no sé son locuras locuras de la sociedad moderna por eso yo ya me defino postmodernista total porque no entiendo cómo se puede ir a definir esta sociedad como una sociedad de valores cuando no tiene ni valores ni leyes dijo un buen amigo, bueno lo voy a citar porque no pasa absolutamente nada Kiko Méndez Monasterio al que usted conoce bien porque es asesor de Santiago Abascal yo recuerdo una entrevista y con esto nos vamos a publicidad al hilo de las últimas palabras de Fernando Martín Adalmau una entrevista que le hicieron hace algunos años y él decía algo que yo suscribo plenamente y hay muchas cosas en las que le hicieron con Vox como todo el mundo sabe pero en esto y además ahí yo no sé si estaba en Vox ni siquiera si Vox existía la entrevista es de hace unos años y decía hoy en día lo revolucionario es ser reaccionario denle ustedes una vuelta a esa frase porque a lo mejor pues muchos de ustedes estoy absolutamente convencido de que coincidirán y los mugrosos que nos graban ya tienen un motivo más para zumbarme un minuto y volvemos ya para el último tramo de los intocables en Distrito Televisión en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso de suelegancia de la ciudad de la ciudad y la madera y la vida saludable descubran Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bueno pues les supongo informados ahí estamos bien les supongo un poquito un poquito más venga ahí estamos bien gracias les supongo informados de que nos visita un personaje no sé si muy principal para algunos para otros completo y absolutamente despreciable yo estoy aquí de notario de la actualidad a ver si el muerto de hambre o los muertos de hambre que se dedican a grabarnos por lo que les dan la propina en determinado partido político bueno creo que hay varios van a decir lo que ha dicho este tío fíjense con lo libérrimo que soy yo y con lo libre que tengo la lengua pues digo lo que digo insulto a quien me parece bien ahora simplemente hablando del tal Petro no sé ni como se llama o si lo sé se me ha olvidado pero me parece un personaje menor uno que es ahora presidente de Colombia o que ha sido presidente de Colombia no sé muy bien bueno este es un tipo que además tiene un pasado bastante siniestro y que se lo hago muy corto pues no se ha venido a visitar porque como aquí dejamos entrar a todo el mundo dejamos entrar a todo el mundo con maletas sin maletas medio pensionista es toda una valija diplomática por cierto esto habría que irlo mirando para todos y patadas algún día les contaré historias también sigo diciendo lo que quiero decir bueno el tal Petro pues que a estas horas se está cenando tiene una cena de gala no sabemos si se habrá puesto el fraco porque dice que eso es de las élites el tipo dijo hace unas horas como llevamos aquí dos horas encerrado que iba a ir con traje y corbata pero no con frac joder para no querer saber nada de las élites ha estado en Davos en la última edición de Davos y esta mañana se ha marcado un discurso globalista de la venta y trenca pues de agárrate y no te menees y ha hablado pues de lo que le gusta a las élites que son los que están inoculando con toda esta ideología pues pues el planeta entero el planeta esto que les gusta a ellos tantos el cuidado del planeta estamos en un punto de no retorno esto creo que es literal no sé qué rollos de la comunidad científica hay un consenso en la comunidad científica lo será en su imaginación no sabemos que habrá leído porque yo he leído a científicos decir una cosa y otros muchos decir absolutamente la contraria en relación con el cambio climático que es de lo que estamos hablando cuidado que ahora ahora los siguientes disparos van está perdiendo punch en el tema de de zumbarnos a los críticos el tema de la ideología de género Alicia y ahora nos van a zumbar con no el negacionismo de género sino el negacionismo climático ahí es donde van a cargar los próximos meses ahí vienen las tintas bueno esta mañana ha estado el tal Petro en el congreso y bueno yo he titulado este bloque porque me ha parecido bien bueno hay otros titulares muchos lo digo siempre que no los pongo yo que Vox y me ha parecido a mi bien tirar por ahí porque creo que es relevante la actitud del partido político de Santiago Pascal sin querer evidenciar o poner en evidencia la actitud de ningún otro de ningún otro de los constitucionalistas los que están a la izquierda del hemiciclo a mí ya hace tiempo que me han dejado de dar o me dan absolutamente lo mismo pero se han levantado y se han ido ¿para qué? pues para no escuchar un tío que ha sido que ha sido terrorista no lo digo yo lo dice Santiago Pascal vamos a escuchar Santiago Pascal y abrimos el debate y no le damos más vueltas de los diputados Petro es a Colombia lo que otegui es a España un terrorista no ha arrepentido un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la católica y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno siempre sumiso ante los enemigos de las libertades desde China hasta Venezuela pasando por Cuba o por Colombia además este señor tiene un pasado que no se puede ocultar un pasado de sangre un pasado que ha dejado dolor que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto pero no solo eso este señor es una pieza clave en lo que es hoy el foro de Sao Paulo que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades de la democracia y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos bueno se lo he dejado largo para que no os quejéis y porque además me interesaba a mí que en este caso Pascal rematara la idea porque yo pues voy bastante de acuerdo con él las cosas como son doña Alicia le doy la oportunidad de que me diga usted que está muy de acuerdo con todo lo que ha hecho el presidente de su partido bueno es una broma valóreme la figura del personaje este que ha aterrizado hoy por aquí bueno pues es que es que es un personaje que a ver que ha sido terrorista y se sabe y estuvo implicado en bueno estaba en el M19 estuvo implicado en aquella matanza que murieron 100 personas y desde luego no se ha arrepentido ¿qué pasa? que bueno pueden pasar dos cosas este señor no ha pasado por la justicia que yo sepa y bueno y yo no digo que no pueda tener una vida pero desde luego como político no ¿por qué? pues por lo que por lo que por lo que pasaba antes con este señor que quería cortar cabezas un político es una persona que puede tener mucho poder y entonces la ideología como dice el profesor que hace la diferencia o el credo no es este señor que es lo que tiene es tremendamente peligrosa lo que este señor tiene en la cabeza es tremendamente peligroso y además es una persona que eso que no no se ha arrepentido y no merece como político que se le ningún respeto además por el propio pueblo colombiano al que se le ha impuesto o sea dirán que este señor ha sido elegido por el pueblo colombiano yo tengo serias dudas de muchas cosas entonces una opinión mía sobre si realmente este señor ha sido elegido pero desde luego al pueblo colombiano se le impusieron terroristas en el gobierno se le impusieron diputados terroristas que no quería y ahora tiene este presidente y a mí me parece muy bien levantarse y bueno y que no todo vale y que no a todo el mundo tenemos que bailarle el agua cuando resulta que estamos hablando de vidas humanas y de personas con un pasado terriblemente reprobable que yo no digo que no se dedique a vender seguros o a lo que sea pero como político no Don José Ignacio bueno volvemos hablábamos antes colateralmente del papel de España en Hispanoamérica y fíjese como nos lo hemos vuelto a encontrar al final del programa de Oficoz tenemos que tolerar a tipos como este y vengan aquí a insultarnos pues a lo que vienen eso sí luego se lleva la gran cruz que ahí vamos también Fernando después la gran cruz y se ve en la católica con lo cual no sé si es el colmo de la caradura o por lo menos nos puede dar el placer de humillar al tipo no mira Isabel la católica pues te vamos a condecorar pero te vas a comer y lo vas a poner además en tu habitación para rezarle todas las noches lo que no sé yo no sé yo si sabrá quién era Isabel la católica lo conozco poco pero bueno todo esto parece que forma parte del postureo de todo esto y de la demagogia pero creo que todo el programa está atravesado por una misma filosofía que creo que está presente y es interesante es interesante porque esto conecta con lo que hablábamos antes y el animalista lo que hemos dicho este señor es un señor que ya ha llegado presidente a partir de credos y bueno pues estos marxistas Sao Paulo todo lo que se quiera pero van conquistando cuotas de poder y llegan a instalarse en cuotas de poder y no solamente en su país sino que vienen aquí en representantes de su país y siguen extendiendo esa mancha de aceite y aquí son recibidos y galardonados esto no debería hacer mucho que pensar yo vamos quería llamar la atención si me perdonáis un poquito que haga un poco de filosofía Platón y Aristóteles y esto lo he dicho algunas veces que eran dos filósofos que tenían cosmovisiones tan diferentes estaban de acuerdo en una cosa los dos en que los sistemas políticos cuando hablan el libro de la república Platón y todo esto estaban solo de acuerdo en una cosa que todo sistema político tiene un vicio congénito que acaba por degenerar todos todos la demagogia la dematriz sí claro llegar a la demagogia pero no quería llegar a la oclocracia que era lo que estaba y decían el mejor sistema es el de uno un mono la monarquía pero toda monarquía degenera en una aristocracia la aristocracia en una oligarquía la oligarquía degenera en la democracia y la democracia acaba por degenerar en la no y la democracia no a través de la demagogia en la oclocracia la oclocracia que término griego de rey griega que quiere decir el gobierno del populacho ¿no? ¿cómo se llega al gobierno del populacho? bueno yo llamo la atención porque cuando muchas veces decimos estos tíos locos y tal no, no es que estamos en esto si es que el sistema en el que estamos es en la oclocracia en la oclocracia ¿cómo puede ser que un tipo de esta naturaleza o el animalista sea concejal en un tipo? eso es pura oclocracia como este llega a presidir un grandísimo país como es Colombia claro entonces la reflexión que nos tenemos que hacer ¿qué está fallando? y Danurico lo ha puesto y estoy muy de acuerdo y yo he hablado algunas veces de esto el mayo del 68 que aquí se ha sacado el incienso y venga sí, sí ahí es donde empieza la posmodernidad y la posmodernidad crea un tipo de hombre nuevo diferente el hombre narcisista que es el propio Dios algún día habría que reflexionar sobre todo esto y eso viene de mayo del 68 y no nos atrevemos a y se sustituye profesor catedrático la ideología o sea la lucha de clases se sustituye por otra lucha porque como usted ha explicado en esta mesa más de una vez y más de dos y más de tres el marxismo y todo este tipo de ideologías totalitarias viven de la confrontación si no pierden completamente su razón el conflicto social el conflicto social se sustituye la periclitada lucha de clases entre unos obreros que ya no existen y los capitalistas y tal aunque algunos se empeñen en mantener esa terminología periclitada por la lucha pues por la lucha por el de género es decir por la creación por el feminismo o las nuevas formas de feminismo y por todas esas cuestiones que sustituyen a la antigua lucha de clases y todo viene de ahí viene del mismo tronco es eso por eso me parece que es importante y deberíamos reflexionar un poco más profundamente y que estas cosas sirvan para yo estoy en estos foros porque creo que hay que denunciar estas cosas y estamos en una oclocracia y la oclocracia degenera en la anarquía y en el caos y si cogemos modelos históricos ahora que se hace muy poca teoría de la historia porque es doctrina todo y cogemos modelos que ocurrió en el 36 exactamente y nos olvidamos de eso y estamos en una situación oclocrática muy parecida sabiendo que el peligro que corre es la anarquía y después de la anarquía viene el caos y después ya hay que poner orden y empezamos otra vez el ciclo entonces esto es que no se sabe entonces cuando tratamos estas cosas con cierta trivialidad a mí me me genera muchas veces inquietud porque digo o no se entiende el problema con lo cual estamos dándole a esto campanas no, no los problemas son de una profundidad la transformación social que estamos viviendo y en estos últimos cuatro años de aceleración además es brutal y del modelo socioeconómico es brutal es brutal el capitalismo podríamos decir de Estado de Estado al que se está llegando que estas cosas habría que conceptualizarlas y discutirlas mucho más en profundidad es que el Estado ya es dueño de todo de todo donde está la democracia y la propiedad privada ya están interviniendo bueno hasta la ley de la vivienda que la ha citado usted la situación es tan dramática claro decimos si no pasa nada bueno porque vivimos en una ignorancia supina y no tenemos elementos ni asideros donde colocarnos para reflexionar y no hay grandes foros de reflexión las universidades que siempre lo han sido no lo son son sitios ahora que se da la doctrina porque por eso han empezado por destruir la educación cuando dice usted hay que crear foros hay que debatir claro si tuviéramos una sociedad preparada la universidad se la cargaron pero hace 30 años o 35 o 40 que han destrozado la universidad en España y en otros muchos países y había una universidad extraordinaria los maestros que tuvimos y los que éramos más mayores eran tipos extraordinarios y en la universidad todavía queda gente muy buena pero todo emediatizado es que ahora hay unas cosas que si la guía docente que si es un contrato la libertad de cátedra se la han cargado se la han cargado yo me he cansado de decirlo muchas veces no, si puedes largar algo pero con cuidado porque como tiene una guía docente y hay alumnos que te exigen que se cumpla bueno, lo que ya tenemos cierta edad uno dice el que quiera escucharme que se quede y el que no pero bueno son casos son casos excepcionales el que quiera hacer carrera pues se aplica y a cubrir el bisexenio y que la NECA me acredite para profesor titular y para y a ver si lleva catedrático y va pasando por el aro y esto vale también para los periodistas que pasáis por el pesebre por las tertulias del régimen por los 150 euros de mierda que os dan y que luego le leéis la cartilla a los que os sacamos 15 años de edad de profesión y os damos 150 mil millones de vueltas muertos de hambre y apesebraos Fernando perdón es que lo tenía que decir los catedráticos y los periodistas también Fernando bueno yo es que no no tendría que decir nada al lado de de nuestro catedrático porque le escucharía vamos hoy mañana pasado y le pediría que se quedara aquí con nosotros si lo sé no saco a Carl Smith pero bueno no yo en serio es una clase magistral lo que acabamos de escuchar gratis además gratis póngalo escúchenlo medítenlo y es una clase magistral porque yo realmente decir al poner la altura de Petro al lado de lo que acabamos de oír pues realmente no puedo un semiterrorista un terrorista que evidentemente ha nacido en una ciénaga es que nació en ciénaga de oro en Colombia curiosamente o sea los datos biográficos vienen ahí pero yo voy precisamente lo que un poco al hilo de lo que estaba diciendo el señor catedrático que nos ha dado esta inmensa clase que yo se lo agradezco de verdad lo que ha hecho la izquierda precisamente para vendernos todas estas cosas este señor crea el polo democrático o sea primero milita en el movimiento 19 bueno el movimiento terrorista durante 20 años las matanzas que tú has aludido de 100 personas probablemente más donde él interviene directamente donde nunca ha sido juzgado donde evidentemente tal pero luego funda el polo democrático alternativo luego forma el movimiento progresista en la medida que él va escalando socialmente políticamente y llega ya con Colombia unida y yo siempre hago el paralelismo un poco buscando el paralelismo de toda esta gente pues con la república federal alemana que no era otra cosa que el partido comunista es que no era otra cosa que el partido comunista porque claro a todos estos epítetos y a todos estos epígrafes que utiliza la izquierda siempre la llaman democrática movimiento progresista Colombia humana pero claro lo que está detrás que es el partido comunista y que es el partido comunista el comunismo más abyecto es de lo que antes estábamos hablando con lo cual lo que estaba diciendo el profesor es la esencia de todos los males que en este momento tenemos está claro ponedme por favor estaba compartiendo un comentario con mis compañeros de realización ponedme por favor el total de Petro vamos a escucharlo me vais a disculpar porque no llegan a ser dos minutos pero lo he elegido largo dura uno treinta uno treinta y tantos para que veáis aparte de la colección de obviedades de sandeces de tópicos de lugares comunes y al final de mercancía averiada y envenenada ideológica que ha venido a vender un tipo que por un lado se declara enemigo de las élites vuelvo a la tontería del protocolo en este caso sí tontería de que no va a ir con el frac va a ir con traje y corbata nada más porque esto le parecerá el más obrero o más no sé cómo pero luego por otra parte ha venido aquí a ser el perro faldero de las élites con un discurso globalista un tipo que además ha estado hace unos meses en la última edición del foro de Davos que ya sabéis que es un sitio donde se reúne gente desarrapada y obreros y parias y proletarios de la tierra os dejo con el tal Petro y le devuelvo la palabra a Alicia Rubio los científicos y los ingenieros la tecnología los muestran los caminos no que no son las energías sucias y fósiles no que son las energías limpias que no es abrir el hueco para sacar el petróleo y el gas que es aprovechar el viento el sol el agua como decían nuestros indígenas un buen encuentro con el pasado ellos lo decían y si es el viento el sol y el agua y lo que podamos encontrar a través de ellos vía la ciencia y la tecnología ese será un simple cambio tecnológico tan fácil de hacer como cambiar una máquina por otra un celular por otro un televisor por otro a lo que estamos acostumbrados como sociedades del consumo o traerá un cambio en las relaciones sociales de producción que implica un cambio en las relaciones entre los seres humanos ¿cómo irá la democracia allí? la democracia herida la democracia atacada un proyecto democrático que no puede estar estático en unas instituciones clásicas a través del pensamiento liberal sino que tiene que fluir tiene que ser más profunda tiene que ser más viva un fluir democrático que al profundizarse hace que cualquier ser humano tenga que ser libre y expresarse en libertad bueno la cara de la cara de Meritxel Batet del contraplano de Meritxel Batet no sé si se ha llegado a ver el contraplano porque he cogido un trozo Alicia el contraplano de Ander Hill del baranda del Senado sí del presidente del Senado es que aquí como tal o todos o podemos expresarnos todos libremente pues Ander Hill digo la cara también era todo un poema y varios ministros que también hemos visto en el contraplano no sé si de este total o justo de la parte anterior también estaban al borde de dormirse hablaba de que el discurso tiene que fluir y de no sé qué chorradas de la élite liberal mezclada con tal o sea una diarrea mental además el tipo no lo estaba leyendo claro por eso iba dejando el fluir lo que tenga en la cabeza si en el fondo es un caradura y una moral quiero decir que yo voy a un sitio así a dar un me lo preparo muchísimo este ha empezado a hablar en las máquinas que existe el fluir una sarta pues sí de tonterías y de bobadas vas al congreso de otro país a dar un discurso y dices eso pues sí o sea si es que realmente este individuo es un hipócrita y el gran problema que tenemos es por lo que yo digo que yo pongo en seria duda la realidad de su elección por parte del pueblo colombiano es que este individuo es un lacayo de la famosa agenda 2030 y ya está y ya está y están poniendo gente que van a seguir esos digamos esa agenda que lo único que es es vulneración de libertades reducción de libertades reducción de nivel de vida etcétera etcétera y claro aquí en España estamos como estamos estamos perdiendo libertades a chorros lo está diciendo lo está diciendo el profesor estamos perdiendo libertades a chorros o sea por reales decretos las leyes que han salido todas vulneran derechos y todas reducen libertades y todas además han salido por las bravas sin ningún tipo de tener en cuenta la oposición que se supone que una democracia es para eso porque si no para qué sirven el resto de los partidos para que arrases como un tanque sin tener en cuenta la opinión de esa minoría que dices que vas a respetar a esa amplia minoría que son los otros partidos joder pero tocas tú Alicia a sus minorías que ya verás la que te cae claro ahí está claro a sus minorías sí pero a las minorías que en este momento estando Sánchez resulta que los que estamos en minoría ahí en el Congreso algo tendremos que decir no no yo sé cómo van estas leyes vamos además si salen directamente nada pero las enmiendas no hacen caso a ninguna es decir es todo pura imposición ¿qué sucede? pues sucede que cuando cambiemos de gobierno no van a tocar ni una sola de las leyes que este señor ha puesto como nos pasó con Rajoy y esto yo lo digo y ojalá los que me escuchen lo recuerden ojalá no ojalá me equivocara ojalá me equivocara pero ojalá hombre claro que Feijóo por sí solo no tiene mayoría absoluta Alicia bueno a ver qué pasa pero desde luego es que yo lo que he vivido en la Asamblea de Madrid ha sido un no hacernos ni caso que yo espero que mis compañeros dejen de ser tan bisoños y empiecen a plantar cara y a pedir y a digamos y casi a cogobernar si es necesario ¿por qué? porque es que si no Feijóo no va a hacer absolutamente nada va a hacer es un Rajoy 2 va a decir bueno sí claro son muchas cosas pero primero la economía la economía es muy importante va pasando el tiempo no tocó ninguna ley desde luego los golpistas ya están liberados que era una de las cosas que la reducción de libertades continúa los objetivos 20-30 continúan implantándose mediante cantidad de organismos y bueno y nos vamos a encontrar pues con esto y este Petro es otro más de lo mismo entonces creo creo que deberíamos plantearnos que otro objeto me quedan dos minutos y les dejo el minuto de oro bueno muy rápidamente uno para cada uno no porque es interesante que defienden la agenda globalista claro y la convergencia de intereses porque de las élites diríamos mundiales con estos partidos marxistas son convergentes ese es el tema de nuestro tiempo la alianza entre la élite globalista mundial y el comunismo de toda la vida pero y por qué esa alianza porque el modelo social es lo que tienen que desmontar están desmontando el modelo social y fijaos lo que lo que digo de lo que ha sido la civilización occidental que es la que ha llegado a globalizarse es decir la que no ha desaparecido casi todas las civilizaciones que hoy no sabemos muy bien lo que es una civilización la gente no sabe lo que es una civilización las civilizaciones también mueren las civilizaciones Egipto desaparecen dependen de la voluntad de los hombres hay una voluntad de cambiar nuestra civilización los fundamentos de nuestra civilización y en eso el modelo social es esencial y se lo van a cargar y en eso hay convergencia de intereses por eso vosotros seguir por aquí que nosotros seguimos por aquí que es un poco inexplicable y hacen el discurso él no lo tenía que leer él le sale la narrativa que ya tienen establecida porque eso es contra lo que están atentando contra el modelo social claro pero es que lo que hay que entender es que para tener es decir la propiedad la libertad un gobierno global de ciudadanos que no puedan hacer nadie que carezcan de libertades los que mejor lo van a poner van a ser los comunistas y hay que tener en cuenta que los líderes comunistas son los más amorales y capaces de vender a su pueblo por enriquecerse ellos con lo cual es justo lo que necesitan las élites globalistas individuos amorales y que se dejen comprar minuto de oro Fernando que nos tenemos que ir yo se lo dejaba al profesor muy rápido decir que evidentemente os apoyo en todo tenéis absolutamente toda la razón y que las élites en este momento son las élites económicas que es el capitalismo financiero que se une precisamente a estas élites comunistas políticas para aplastar a los de en medio que somos nosotros que somos lo que ellos pretenden acabar que no es otra cosa que el ciudadano y la persona el sentido de persona y de ciudadano y el pensamiento aparte de la civilización ¿no quieres decir lo que es? todos nosotras efectivamente Alicia Rubio muchísimas gracias José Ignacio Ruiz un placer como siempre las lecciones magistrales que nos da nuestro catedrático de historia hoy se ha salido hoy se ha salido el mapa repasen recuperen el programa que lo tienen en Youtube ya para los restos porque de verdad es una auténtica lección que venga cuando el quiera ya lo sabe Fernando Martín en el mano muchísimas gracias y gracias a todos ustedes mañana jueves 4 ya de mayo más y mejor hasta mañana y gracias a todos